Bueno. No, Sara, se ha visto. ¿Qué del cursor de ahí? ¿Se ha visto el qué? Ahí se ve quién se ha hecho los objetivos si pones el cursor. Bueno, yo no me he enterado, vaya. Lo malo de esto es que se ve que al estar en bot no puedo ponerle la calidad buena o algo. Sí, hombre. Mira, o sea, se ve súper mal. No sé si me tengo que loguear o algo, pero yo logueada no estoy. Debería hacerlo posiblemente, pero no sé si es para estar por aquí. ¿Ha habido MVP de la serie anterior? No, vamos a ponerlo mientras empezamos a hablar de este draft un poquito. Si no, a las malas hablamos del draft y nos adelantamos. Yo qué sé, es que para verlo así de mal, sinceramente, encima se va a parar todo el rato. Es que los bots de aquí son una mierda. Momento de registrarse, Sarita. WeGuard, Hank, Popo, Nims, y espero que igual no salga, ¿vale? Por lo que sea. Vaya serie del jugador chino. ¿Tenéis ahí? Ah, bueno, que ya la estás haciendo. La madre que te marió, coño, para mí no anda. Avisa. Es macho, yo aquí tengo el gilipollas. Ha habido first pick de la calista, ¿no? El equipo de Ultra Prime que quiere dejarle a Dogo que se juegue a la calista. Hemos visto calistas un poquito dudosos de Dogo, pero bueno, al final que por lo menos no es el Ramos, ¿no, Sara? Ya ha sido bastante duro. Lo que sí me ha sorprendido es que hayan cogido directamente el Atrox blind pick. O sea, Sara ha sudado a los demás picks, ha dicho, me pillo esto y venga, para el decadencias. Yo entiendo que echemos de menos a Hangel Leaning, pero no es el jungla de Tindalui, chicos. Spoiler. Es Hank. Si te bajas la app y escaneas el QR, te cuenta cómo le hagas. Epa, mira, anda, yo no puedo hacer todo eso ahora mismo. Estoy casteando, trasteando, realizando, no me voy a bajar la aplicación a la hora de esto. Para la próxima vez ya lo sé, pero... Tampoco sabía que se jugaba en otro sitio esta serie, la verdad. Bueno, pero claro, Tindalui tiene estadio propio. La madre que me parió, tío. Es que es un rollo, tío, que puta mierda, loco. Ya. Qué dilteada, loco. No sé, o sea, yo así no voy a ver la partida, pero porque no la puedo castear con mala calidad. Es que no puedo. Ok, yo voy a tocar todos los botones. Es que no me deja, no me deja subir la calidad. Pues, no sé. Si te bajas la app y escaneas el QR, cuenta cómo lo haga. Si me la bajo yo y pones tú el QR y me lo... ¿Cómo voy a escanear tu QR? Claro, si lo pones en tu pantalla, escaneo yo el QR, ¿no? ¿Tuyo? No sé, me estoy quitando joya, pero... Pero yo sinceramente, que no sé. A lo mejor me saltaría la primera partida y ya está. Para hoy. Hoy ha enseñado Smulder, me he ilusionado, pero me acabo de acordar que no pueden jugar Smulder. No, estamos en el 14-2, ¿eh? Ya, pero tienen que esperar una semana. No, no lo sabía. ¿Y salió? ¿Cuándo salió? Bueno, hace menos de una semana salió. No, sale hace muy poquito, sí. Hace muy, muy poquito. Otra vez a Kali, a Trox. Y bueno, aquí parece que de parche no hemos cambiado, ¿eh? No, si es que no ha visto un campeón nuevo. La Karma... A mí me prometieron que se iba a jugar la Karma. ¿Dónde está? Que yo lo vea. Yo creo que le tienen miedo, le tienen pánico, ¿eh? También es verdad que el Real es un campeón que... Tienes que ser un poco especialista, ¿no? Por lo menos estar acostumbrado. No son un tirador al uso. Entonces entiendo que si le de Real también la Karma va a perder mucha prioridad. Es un meta que, por mucho que tal, tampoco se ha estudiado. Lo he estado hablando antes con Karasu. Llevan muy poco tiempo. O sea, literalmente he entrado hoy. Y ayer estaban compitiendo. Entonces no han tenido mucho tiempo para practicar o para investigar un poco. Para fabricar. Dejen a tienden al UI trabajar, por favor. No, no sé. También te digo, debería de ser cosa de los analistas estar atentos para el cambio de parche. Tendrían que trabajar un poquito en el live. Venga, analistas. Espabinen. Pobre chavales, que no lo han abastado. Tú sabes, esta gente cómo irá. Cómo irá esta gente. Encima pasado mañana sale el nuevo parche. A ver, voy a intentar una cosa. ¿Dónde está el QR? Ahí. Que se ha tenido así de inteligente y se ha ido de los esports, normal. ¿Por qué no puedo? Muy bien así, ¿no? A ver, voy a intentarlo. Un momento, chico. Estamos trabajando. Está cooking. Está salida, cooking. Es que le da QR. No sé. Hostia, es la madre que me parió que tengo que meter mi número y todo. ¿Pero qué es esto? Sí, JP me va a doxear. Pero si ya te tiene doxeada con el huevo y con el WeChat. El huevo, el huevo, vale. Pero el WeChat me lo banearon. Tarita Rookie no es bienvenida en China, gente. El WeChat me lo banearon por alguna razón que desconozco. A ver, vamos a hacer una cosa, coño. En plan, voy a pararlo. No puedo... Voy a hacer así. Hacer así. No, hombre, no. Palante, palante. De verdad, qué asco de... Dios. Me estoy tirteando con esto, te lo digo. Si no funciona esto, lo voy a poner en el live, ¿vale? Dificultades técnicas. Bueno. Porque no voy a castear así y toda la partida. Ni la gente lo va a ver, ni nosotros tampoco, entonces. Tampoco creo que la gente se asuste por perderse un mapa de Ultra Prime contra Anyone's Lion. No, si a la que me jodes a mí, pero bueno. Ya. Bueno, ya está mi onda. Mola, no, pero en general mola ver la serie desde el principio, lógicamente. No, no, eso sí, eso sí. Pero es que ahora mismo no encuentro... Pero es que... No encuentro ni... O sea, esto es una locura. Tú no tienes la app de Huya, ¿no? No lo estoy. Pero vamos a ver si es lo que estoy descargándome, cabrón. Ah, digo en el PC, en el PC. No, en este no me la... En el anterior sí, pero en este nuevo no la descargué nunca. Yo creo que... Creo que no sería ni capaz de descargarme Huya, no me acuerdo ni cómo lo hice. Ya, el problema es el que estoy teniendo ahora mismo. Es que quiero que veáis esto. O sea, voy a poner... O sea, para que lo veáis en mi pantalla. O sea, veis esto. Pues son un montón de dígitos de... Son números y el más no sé qué, ¿vale? Y ni en la S ni en la E está el más 34, ¿vale? Y tengo que encontrar entre todos estos números el puto más 34, ¿vale? Estamos en ese punto. Para que os hagáis una idea. Así que cúbreme un poco. Que yo tengo que buscar un número. Bueno, pues intentaré descifrar los píxeles, ¿no? Aquí, cuidado, que Shanks va a tener que saltar muy bien. Muy buen factor parte de Hacker para cortarle la última y primera sangre de la calle. Una jugada que me parece increíble que sea por parte de Shanks para evitar, ¿no? Que la W de Tristana pudiera ser efectiva para escaparse. Hope que se va muy tocadito. Va a poder recuperarse algo de vida con esa Q. Pero muy, muy tocado y ya está más o menos a media vida. Ha gastado una de sus dos pociones. Y ya está aquí la primera sangre, Sara. Bueno, no pasa nada. De hecho, Sara por normalidad. Pero tú tranquila, siga lo tuyo. Que decía que la primera sangre... Ahora nos van a poner aquí la replay. Que en el equipo de Ultra Prime. O sea, no me esperaba tanto. Mira cómo, qué bonito flash para poder cortar ese salto. Me estoy volviendo loca, tío. Estoy haciendo puzzles en chino, tío. Para que no me deteste como un puto rebote de Puma. ¿Qué cojones son estos símbolos? Has escuchado, ¿no? Que está en X de Shibania. Sí, ya lo he dicho. Pero ahora a ver. Primero este. Luego esto que es una casita con una de arriba. Y encima se me para. Me estoy volviendo loca perdida. Me estoy volviendo loca perdida, tío. Gente, pongan sus corazones para Sarita. Antes de que se vuelva loca. ¿Y la casita cuál es? Si no hay ninguna casita. Será así. Me la voy a flipeo. No, es mentira. No. Aquí. Sabes que tiene que volver a utilizar la W. Para echarse hacia atrás. Se va tranquilamente. Bueno. De momento tranquilidad en todas las zonas de Susi. Y ahora mismo ya se está abarcando todo el equipo prácticamente de Anyone's Legends. Así que van a conseguir la presión Ultra Prime. Podrían intentar rotar. Parece que quiere ir para abajo, ¿no? O sea, Yuekai. Quizás intenten, ¿no? Buscar una visión un poco más profunda. Veremos si decide irse a por los Kevins o a por el dragón. Se está moviendo la Sejuani. La Sejuani que acaba de pasar por un guardia. Encima pasa por... No sé si la habrá visto, ¿no? Yo creo que sí. Tiene que estar viendo el guardia ese del escurridizo. Y va Croco. Así que, bueno. El Croquetas que se puede intentar llevar la vida de Hacker. Hacker que sigue aquí tan tranquilo. Se lleva otro Kevin. Bueno, puede vender el último. No quiere pelearse. No tienes la presión. Acaba de llevarse el Kevin el Croquetas. El Croquetas que tiene pinta de que va a flashear. Flashea a Heri que llegaba. Se pone en modo Tortuga. Corre. Y ya está. Más cuidado que tira para adelante la Kunoichi. El... El... O sea, la Sheo se acaba muriendo por Greedy. Y ahora le van a seguir al Hacker. Hacker que se ha llevado los dos Kevins. Pero acaban con la vida del jungla del equipo de Ultra Prime. Shanks que estaba a punto de llevarse la vida. Pero creo que se le ha quedado Croco con el rojo. Mientras Sara... Sara, ¿cómo vas? Es que esto está siendo... En plan el código de Avicii. De verdad, te lo digo. En plan... Ahora mismo... ¿Qué tengo que poner aquí? Por favor, ayuda. Creo que podríamos castear la partida. Y además lo de Sara. Sería increíble. Bueno, aquí la repetición, gente. 31, 96, 24. Voy a poner ese número que es lo único que entiendo del mensaje que me ha llegado. 31, 96, 24. Por favor, crucen sus dedos, chicos. Creo que ha funcionado. A ver. ¿Cómo puedo hacer para... Un salto? Aquí, esto. Aquí. Ahora volvemos y continuamos. No sé con que lo escanece ahí pequeño. No hace falta que le des en grande, supongo. Pues aquí no... No, ¿eh? No. Ahí. Un saludo para los de YouTube. Se ha logueado, gente. Se ha logueado. ¿Estoy logueado? Ahora lo que me preocupa es que se vaya para adelante del todo. Vale, espérate. No os despoilio. Me llamo Sara. Por favor, déjame en paz. Pero, hostia, claro, claro. Ahora a ver cómo vuelvo yo para atrás. Bueno, gente. Saltamos una partida. No, no, no. Está bien, está bien. Estoy en la primera partida, pero ha habido un pequeño salto temporal hacia adelante. No mucho, pero lo suficiente. En plan, bueno, son 14 minutos. No está mal. Ya está, me he logueado. No, hostia, ¿no lo viste ahora tú? No lo has quitado. No, pero lo volví a poner. Lo que pasa es que, bueno. Ahí está. Ahora sí, ¿eh? 14 minutos de partida. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, un par de kills. Tampoco mucho. A lo mejor había 5 o 6 minutos de diferencia. Ahora sí. Bueno, Sarita, si me haces el favor de compartirlo ya. Ah, que no estoy compartiendo tampoco. Oye, a mí me está dando un harina, ¿eh? O sea, yo estoy al borde del suicidio ahora mismo. Qué barbaridad, tío. Lo de las redes sociales chinas me lleva, me lleva, me lleva, bueno, por el camino de la amargura. Pero lo hemos conseguido. Un aplauso y un corazón para Sarita. Está para Sarita, está para Sarita. Ahora lo veis bien, ¿no? Y ahora sí, se ve. Y bueno, no sé qué ha pasado, la verdad. Me he perdido, pero bueno, no sale, ¿no? Aquí la protección de dures. Cuatro placas versus contra cuatro. Y al final que Ultraprime ha conseguido por lo menos llevarse esos cinco kevins. Al final que los tres siguientes se los ha hecho tranquilamente. Y no ha habido ningún problema. Pero eso sí, las kills se las está quedando. A Anywise Legends. Anywise Legends que también va... Bueno, van los dos empatados ahora. Ahora, perdón, no, a Dragones. Dos K que te saca el equipo de los panditas. Y nada, un early game. Ha estado movidito, Sara, parece ser. Sí, movidito, la verdad. Movidito para nosotros también, te lo digo. Qué barbaridad. O sea, es que ahora aprovechando que no me está pasando mucho. O sea, me hacía hacer lo típico de poner la pieza encajada en el puzzle, ¿sabes? Luego, elegir no sé cuántas figuritas. Hasta ahí bien porque no tengo que entender chino. Pero luego han empezado con los símbolos chinos, que son estos todos iguales. En plan, y tenía que descifrar qué símbolo era teniendo en cuenta la calidad de mi abuela que había. En plan, era imposible. Entonces yo lo iba haciendo un poco como más o menos a voleo. ¿Qué pasa? Que no salía bien. Entonces si no salía bien, empezaba desde el principio otra vez la figurita, el puzzle, su puta madre. Y me estaba volviendo completamente esquizofrénica. Pero bueno, lo he conseguido. Porque yo con las redes sociales chinas a mí no me van a ganar. No me van a ganar. Esto no va a ocurrir. Eso es un día normal de Paminondas haciendo el duolingo, la verdad. No, Paminondas se lo habría sacado con la polla, tío. Yo no entiendo ni un símbolo, tú. Paminondas diría, no, esto es el dunchi. Y ya está, y para adelante. Yo veo la casita y el árbol con las dos ramas. Ya está, que no veo otra cosa. Es lo que hay. Pero como decías, ¿no? La partida se ha quedado bastante tranquilita. Anyone's Lening. Que de esos kills que ha sacado al principio, la partida tampoco está ahora mismo presionando mucho. Pero bueno, al final que escalan bastante, ¿no? O sea, tienen dos tiradores que van a conseguir mucho rango, mucho daño. Así que a ellos todo lo que se alargue la partida les viene bien. O sea, no tampoco quieren pegarse en este momento de la partida. No, a ver, yo creo que Anyone's Lening es el primero que va a firmar una partida a minuto 53. Y que a nosotros pues no tiene un ataque de ansiedad. Ultrapray, sin embargo, sí que tiene que acelerar un poquito más. Tiene que generar el snowball, pero con ese problemita que habrá habido en la bowling que no hemos podido ver, pero que bueno, ha generado dos kills a favor de Anyone's Lening, pues la verdad que lo que viene siendo Snowball no creo que genere. Snowball, pero vamos para atrás. Lo siento mucho, pero es que me hace mucha gracia que se aparezcan corazones randoms por ahí. En fin, bueno, corazón random el que le acaban de hacer al pobre Jaquen. Y ahora sí aguanta bastante, ¿eh? Lo que pasa es que Ludir mete un montón, se tiene que dar la vuelta, podría acabar muriendo, no conseguir rematar la vida del jungla, la ulti de Sena que no es buena del todo. Y de hecho, Harry, que va a ser el que pague los platos rotos. Ultrapray que ha dicho, bueno, ahora sigue el snowball, le me apetece minuto 18. ¿Por qué no? Porque puedo. Antes no hubo visto la calista de Leite y hoy también Saks que le salta hacia detrás. El helado que impactaba, no hacía absolutamente nada. Pero bueno, por lo menos Ultrapray que ha sacado aquí un poquito de ventaja, ¿eh? Una kill para la calista y otra para la Sena, no para la calista. O sea que bien. Sí, no, encima a tus carres que no eran, que iban bien precisamente a darle dinero lo más temprano posible a la calista. Es bueno para ti, aunque cuidado aquí Sara, que Saks acaba siendo casado. Pero Saks, amigo, ¿de dónde va? Bueno, porque el plástico acaba de calcar la vida del G-Way, aún así se acaba de comer el muro. No consigue salir con vida de la zona, le remata. Sí, el bueno de Jovenkai que con esta Cali se le ve un poquito más acertado que de normal. Tiene esta uno para el Midlane Archino de los Ultraprimos. Y bueno, parece que aquí se va a acabar la jugada utilizando la piña que hay para que no pueda en ningún momento volver a entrar Ultrapray. Y se van a quedar con el segundo dragón para ellos. Así que bueno, Anyone's Legend que aquí les han devuelto un poco la que le acababan de dar en la Midlane. Sí, no, parecía que esto iba a ser dragón para Unidos Podemos, pero al final se han conseguido dar la vuelta, ¿no? Aquí la cazada que parecía que intentaban sobre Croco, o sea, sobre Hacker. Pero aguantaba bastante. Harry que no conseguía matarlo. Buen flash para evitar esa sombra del amanecer. Aquí, bueno, acababan con la vida de Harry y empezaba Decade. Buen flash para poder meter la Q3 y llevarse la vida de otro miembro de Anyone's Legend. Y bueno, parecía que iban a acabar cazando a Shaxx. No han podido. Y bueno, nos quitan la repetición. Parece que no nos van a enseñar lo siguiente. Pero quedaba tiempo, ¿no? Parecía que estaban buscando hacer la visión en la parte inferior del río. Mientras de eso llegaban los muertos de Anyone's Legends. Estaban ya en la zona inferior. Los muertos de Anyone's Legends, tío. ¿Pero qué dices? Los putos muertos de hambre llegaban por aquí. A ver, llegan los muertos porque estaban muertos en ese momento, ¿no? Llegan los muertos, tío. De verdad. Pero no eran más. Literalmente no me daba cuenta hasta que lo has dicho. Pues han revivido los que habían fallecido, venecido en la teamfight anterior, en la pelea grupal anterior. Se te vale mejor. Aquí tú, la verdad, no puedo más, ¿eh? No puedo más. Catear los hachaques no podría ser. Vamos, tú dices eso y a ti te cancelan, vamos, en 53 regiones de Asia. La madre que me parió. Llega también ahora el equipo de Anyone's Legends para recuperar un poquito el control de este pil de Manon Nashor. La W, qué buena. Deja a la Hager cagada ahí en el suelo. Y ahora sí te quiere dar la vuelta en la ulti que va directamente encima del jungla. Se lo come directamente que a él. Si hubiese sido aquí Shang's Scout, le hubiese flameado. ¿Qué haces comiéndote a alguien que no soy yo? Obviamente, el flameo Scout tenía razón. Y aquí lo ha hecho bastante bien ahora. El support coreano recién llegado. Si no recuerdo mal Live Sandbox, o al menos donde compartía equipo con el propio Groko y con Joker, el Head Coach que está ahora en Invictus Gaming, han pegado una tracada de manual a Live Sandbox y nos ha salido como el culo, Leo. Seatix sí que ha pegado un atraco, pero a una empresa ahora mismo que está ahí trabajando. Y bueno, al final que sí, ¿no? Lo de Groko que, bueno, habría que revisar el contrato a ver si puedes anularlo porque está siendo duro. Y bueno, aquí que la partida otra vez se ha vuelto a ralentizar bastante. No sé si volveremos a tener pelea en el momento en el que salga el dragón. Te diría el minuto, pero otra vez, por sorpresa, ha acabado desapareciendo el contador, ¿no? Del cronómetro para ver el tiempo. Y nada, aquí también que están preparando un poquito de visión, ¿no? Parece Nashor que toda la visión en la parte superior del río la tiene Ultra Prime. Así que van a ver, están viendo cómo se mueve Kyle por todos sitios. También están viendo que Hope está por ahí. Así que ahora mismo que esa parte literalmente es gran hermano para Ultra Prime. La verdad que es difícil, ¿no? La entrada... Gran hermano VIP, podríamos decidir. Vamos a ver cómo... Cómo consigue Anyone's Legend, en este caso, meter la cabecita en una zona que, como dices, la tiene muy controlada el equipo ahora mismo del lado azul. Aún así, Anyone's Legend que sigue limpiando la visión, sigue intentando recuperar la presión de la midlane. Pero yo creo que a este varón naso le quedan todavía unos minutos para poder hacerse. Porque, bueno, si te fijas, pues queda mucho para el alma. No sé si van a querer priorizar tantísimo este objetivo. Lo que sí que es cierto es que está la gente por aquí viendo a ver qué pasa. Ultra Prime que se ha hecho de momento este crack. Quieren limpiar la visión que se había quedado ahí un pinguar. Pero, bueno, efectivamente sigue sin ocurrir absolutamente nada. Sanks que se maquilla tiene teleport disponible. Eso sí, el midlaner chino de Anyone's Legend porque efectivamente quieren entrar, ¿eh? quieren volver la guerra fría de la visión aquí en Ultra Prime. Por favor, os lo pido. Hagan algo, péguense, inténtenlo. Me la suda. Muchas gracias, Ultimate nuevo de Hacker. Se come, cae la croco. Estoy al abierto el día de la marbota. What the fuck. Péguense. Bueno, me como un árbol. No sé cómo le entra un árbol en la barriga a un siluro, pero, bueno, se van tranquilamente. Eso sí, ahora empiezan el balón Nashor. No se lo esperan. Se va a tirar Yuekai para también poder entrar. Y tendremos aquí la teamfight. que está muy lejos. A ver, Shanks tiene el teleport disponible. No sé muy bien qué está haciendo. Creo que está visitando una tienda, un mercadillo medieval o algo en Orihuela. Henry, que se va a acabar muriendo. No, no, no. Las raíces consigue salir con vida el balón Nashor. Se le ha quedado Ultra Prime. Puede pasar la escoba. Henry, que se va a morir. Se está quedando las lanzas y acaba muriendo el top laner coreano, chino, perdón, de Anyone's Legends. Se va Ultra Prime. Se acaba la jugada con el balón Nashor en los bolsillos de los Ultra Paquitos. Oye, al final que Ultra Prime ha estado bastante rápido. Shanks que estaba lejos por mucho TP que se tiraba no le daba tiempo a llegar. Encima le estaba esperando como portero de discoteca el bueno de Juecai le ha hecho bastante daño. Aun así, también se ha ido muy muy tocado la Kali que prácticamente le ha quedado muy poco para morirse. Otra vez ahora les van a presionar este carril central. Ahora podrían acabar tirándolo. Pero mira, llega rápidamente el equipo de Anyone's Legends. Eso sí, le va a costar limpiar ese canon que va a estar ahí tranquilamente tirándose la torreta. Es que madre mía, lo poco que pega todavía la escena se nota. Oye, a mí me da la sensación de que la escena de Hope pega menos. La escena de Hope pega menos. Va 2-0-2. Aun así, bueno, se nota que todavía no ha llegado ese power spike. Tiene un hit y medio, pero la letalidad que todavía no termina de picar. Llega ahora otra Prime con la oleada abufada por el Baron Nashor intentando tirar la torreta de Tier 2, el carril central. No creo que el Anyone's Lane lo pueda defender. Está muy tocada llegar la raíz del cuidado porque la iniciación podría ser buena. Captado aquí el jungla de Ultra Prime, el peor jungla para muchos de las LPL. se place hacia adelante Shanks lo acaba reventando el salto hacia atrás para salvarse el mid laner chino y no consigue Yubekai que podría acabar con la vía del Maokai. Creo que se muere la ola por hacer tiempo. Se reposiciona la doble X para Yubekai. Volve a pasar la escoba. Cuidado, eh. Cuidado que esta llave la ha visto venir. 5-1-3 para el mid laner. Las Akalis este año que sí que están teniendo un poquito más de impacto. Bueno, pues Ultra Prime que ha conseguido pusear la oleada tirando la torreta de inhibidor del carril central. El inhibidor que también cae y que van a querer acabar. Van a querer acabar son 4 los integrantes de Ultra Prime que están completamente muertos y solo el Super queda con Viano la pela. Tirograbos por completo. Cae la torreta de Tien-1. Cae la de Tien-2 ahora también Leo. Partida rápida de Ultra Prime. No me lo podría yo creer. Anyone's Legend ridículo espantoso. Te gana el peor equipo supuestamente de la liga en 26 minutos cuando las medias están siguiendo de 35 para arriba. Bueno, pues sorpresa mayúscula, ¿no?